Saludamos al abogado Virgilio Saquicela, él es primer vicepresidente de la asamblea, es asambleísta por la provincia de El Cañar, también entendemos que miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales que emitió el polémico informe que recibió el tratamiento que hemos descrito en la primera parte de este noticiario el día de ayer. Le damos la bienvenida a abogado Saquicela, le comentamos que acabamos de hablar con un legislador de la provincia de la SUA y Bruno Segovia y él prácticamente señala que todo se compra y se vende en la asamblea, coincidiendo con lo dicho por Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización hace muy pocos días. Bruno Segovia señala que la liberación del tío de Jorge Glass, libertad condicional que ha conseguido, es parte de las negociaciones que vendrá pronto la libertad de Jorge Glass, que haya acuerdos entre el gobierno y los asambleístas. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Coincide usted con estas apreciaciones? Buenos días, Gustavo. Gracias por la oportunidad. En efecto, el día de ayer se resolvió el tema denominado Panora Peito, la supuesta manipulación del presidente de la República para los paraísos fiscales, que tenía que circunscribirse a la época de la inscripción de la candidatura en el 2020. Y el tema se resolvió, como ustedes conocen ya, sin dar paso a la posibilidad de la aplicación del artículo 130, número 2, de la Constitución que habla de la destitución del presidente de la República por grave crisis interna o conmoción social. Yo creo que en efecto esto fue ya una apreciación democrática de la mayoría de los legisladores en cuanto a la imposibilidad de dar paso a este despropósito, que no se compalece para nada con el informe realizado por la Comisión en el sentido de que no hay indicios ni pruebas de que hagan llegar a la conclusión de que haya existido esta manipulación. Es más, hay un informe de la Contraloría General del Estado que ratifica este hecho de que no hay indicios del presidente. Aunque no ha contestado mi pregunta, que sí le voy a insistir en que lo haga el doctor Saquicela. Quisiera preguntarle también cómo es esta resolución de la Asamblea. Por una parte no se acoge el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, pero se exhorta al presidente de la República a que acuda al Pleno de la Asamblea. Y se dispone también, entendemos que ese mismo informe que no se lo acoge, que vaya a varias entidades del Estado para que revisen cuentas bancarias, participaciones societarias, etcétera. Y además, en el caso de la Fiscalía, SRI, Superintendencia de Bancos, que inicien las acciones correspondientes de ser el caso. ¿Cómo se entiende la resolución? Bueno, empezaré por lo primero, en el sentido de que no, yo no comparto criterio de la Asamblea de la Asamblea para absolutamente nada, al menos de parte de quienes estamos actuando en base a la disposición popular del delito, que la gente no nos supeditamos a estas situaciones. Pero la imposibilidad o la capacidad que no tiene la Asamblea de llegar a acuerdos mínimos, como se pidió para que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto de ley tributaria, ha posibilitado esos análisis y esas conjeturas de llegar a esas situaciones. Habrá que ver más adelante si han insistido en esos acuerdos que se dicen entre el corregismo y el partido de gobierno. No sé, no lo puedo yo aseverar. Así es que yo no comparto el criterio que usted dice. En cuanto a la resolución, sí, no se llegó, se desechó la posibilidad de juicio político de la institución del Presidente de la República. No se dio paso a la disposición que trató de la asamblea de Fernando Cabas Canco, como presidente de la Comisión, que era lo procedente, que él formule una moción no al asambleista Cabezas. No se dio paso, digo, a que se disponga que el presidente comparezca a la Asamblea. Y se dio paso a una tercera moción que no correspondía procedimentalmente, sino ya a analizar el informe de minoría. Sin embargo, se aprobó de que se exhorte al presidente de la República, que da criterio del presidente comparecer o no. No hay un mandamiento legal ni constitucional que le obliga a comparecer. Solo puede hacerlo en día de su posición. Cada año cuando tiene que llevar el informe y en el caso de estar en un juicio político para ejercer el derecho... Lo que anticipa en este punto, usted, que se exhorta, no tendrá efecto. Bueno, que da criterio del presidente de la República. No puedo yo decir si él vaya a decidir o no comparecer. Tendrá que ser notificado por parte de la Asamblea. Pero es claro que no está de ninguna manera obligado el presidente. No está obligado legal ni constitucionalmente. Y en cuanto a que pase a las instituciones, incluso el informe de minoría que los suscribe y quien habla con las administraciones de Rubén Zambrano, establecía que pase a la Contraloría y a la Procuraduría y a la Fiscalía. Sin embargo, al existir ya un criterio dado, una resolución dada por la Contraloría en el sentido de que no existe esta vinculación para con los países fiscales del presidente de la República, entiendo que la Contraloría se ratificará en ese tema. Y es, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Paraíso Fiscales, la entidad que le correspondía el análisis, no le correspondía a la Tribunal Nacional, pasará a la Fiscalía y la Fiscalía tendrá de sus insumos. Pero los insumos de la Comisión para nada dan indicios, menos pruebas, de ningún vínculo, de ninguna responsabilidad, a la época de la institución de la candidatura. De ahí sabemos todos de que el presidente Lazo, a través de sus empresas del interior del país, e incluso sabíamos que tenía fuera del país. Por eso, para cumplir con la Ley de Paraíso Fiscales, antes de escribir la candidatura y que fue ya juzgado por el contencioso electoral, es de que transfiere las acciones, sobre todo en Panamá. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que se aplicó la razón, la legalidad y la constitucionalidad, al no haberse configurado para nada la posibilidad de la institución, ha pasado a las instituciones que tienen también que investigar, que analizar, para que al 100% queden claras las cosas, para hacer cuidado de los gobiernos. Asambleístas, aquí se la muy buenos días. El debate del día de ayer, como usted mismo acaba de manifestar, se dio además en un contexto en el que la Contraloría hizo ya un pronunciamiento. Este pronunciamiento o dictamen de la Contraloría ha sido observado, cuestionado, se lo ha calificado como apresurado. Dialogábamos con el asambleísta Bruno Segovia y decía que fue una resolución flash. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, a petición del propio Presidente de la República, la Contraloría abocó conocimiento del tema y de acuerdo con el artículo 9 de la ley de paraísos fiscales, le correspondía a la Contraloría hacer un análisis dentro de los 60 días. No, el asambleísta cabazcán guayendo a lo de seis meses. No, la ley dice 60 días y se pronuncia. O archivando como lo ha hecho porque no existe un justificativo, o disponiendo a la destitución del funcionario público, en este caso del Presidente de la República, y pasando a la Corte Constitucional para que analice el procedimiento. De allí puede llegar a la Asamblea Nacional para su análisis y posible destitución del Presidente de la República, que es el procedimiento que establece la ley de la materia. Bajo su punto de vista es de que para mí dentro de los plazos que establece la misma ley es que la Contraloría ha dado su dictamen y entiendo que se va a ratificar frente a la entrega de cualquier documentación que realice la Asamblea a esta entidad. Vayamos con el otro tema del presupuesto. El día de ayer se aprobaron observaciones al presupuesto 2022 propuesto por el Gobierno, pero la conclusión a la que llega el Gobierno es de que el presupuesto se lo aplicará tal y como envió el Presidente de la República. Explíquenos nuevamente sobre estas discrepancias. A ver, se realizaron observaciones por parte de la Asamblea Nacional, se lo notificó al Ejecutivo, el Ejecutivo se ratificó en la prófona presupuestaria del 2022 original. La Comisión emitió un informe en el cual se ratifica a su vez en las observaciones y eso fue lo que se aprobó el día de ayer en la mañana en el seno de la Asamblea. A ver, las observaciones son prácticas, hablemos presupuesto salud, presupuesto educación, que tiene que cumplir con el 0.5% respectivo, que establece la ley y la Constitución y que tiene que subirse en ese tema. Tendrá que demostrarse si se ha cumplido o no se ha cumplido a lo largo del ejercicio fiscal del próximo año con esa temática. O sea, su criterio es que esto sí tiene que acatar el presidente Lazo. Pero lógico, si hay una resolución, si la ley establece y ordena, dispone de que se aplique las resoluciones de la Asamblea en esta temática presupuestaria, tiene que hacerlo. ¿Qué pasaría si no lo hace? A ver, si no se lo hace, estaría violentándose la resolución de la Asamblea Nacional y sería causal para el análisis de incumplimiento incluso de la disposición del presupuesto. Pero tenemos que veríamos allá. Hay una discrepancia en cuanto al tema educativo, por decir, ¿cuánto se está subiendo o no se está subiendo por parte del Estado? ¿Qué cálculo hace el Ministerio de Finanzas? ¿Qué cálculo hace otros sectores? Esto tiene que ser aclarado y esclarecido. Yo he tenido reuniones con los directivos de maestros, de estudiantes de las universidades y estos temas los hay que aclararlos. Hemos pedido información a las universidades de cómo están aplicando los presupuestos. Si le dan 10 millones de dólares y ocupa solo 8 millones, ¿qué pasa? ¿Por qué no se imputa a todos los presupuestos? Esto tiene que entrar en un análisis y en una mesa de diálogo entre el sistema educativo, el sistema salud y obviamente el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo. Apiremos de que se vaya conciliando. Pero hay observaciones que han sido aprobadas que tienen que ser aplicadas y dar la explicación de esa aplicación a lo largo de la ejecución de los presupuestos. Explicación que sería al fin del periodo, para el año 2023. Nos deja, con todo el respeto le decimos a asambleísta y vicepresidente de la Asamblea, de que lo que está sucediendo todo esto es una especie de pantomima, son acciones inocuas que no tienen ningún efecto, meses, semanas que se utilizan para discutir, para debatir, para amenazar sobre proyectos del Ejecutivo y al final no pasa nada. Se aprueba la ley tributaria por el Ministerio de la Ley, el presupuesto, el gobierno lo aplicará tal y como dijo, así lo ha aseverado ya ayer el Ministro de Economía. Ahora, hay muchísimas cosas que deberían haber sido corregidas en ese presupuesto y usted lo conoce, entre ellos está el tema educativo. El gobierno señala que hay una elevación en el presupuesto para las universidades, pero este no llega sino a un 2 o 3% mientras el número de universidades que participan de ese mismo presupuesto se ha incrementado. Para acá, para la provincia de la SUA y por pedido del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, se ha puesto un presupuesto de 30 millones de dólares. Un presupuesto, perdóname, pero es una cifra ridícula para todas las necesidades que tiene esta provincia. Algo similar estará sucediendo en su provincia, en la provincia de El Cañar. Los reportes a los gobiernos autónomos descentralizados son muy fuertes. El municipio de Cuenca sufre un recorte de un 10% en su presupuesto de las asignaciones gubernamentales. En la asamblea se discute, se habla, termina con exhortos que seguramente los ignorará el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con la función de la asamblea que es muy importante y en donde están concentrados representantes supuestamente del pueblo ecuatoriano? Sí, una incapacidad total para llegar a acuerdos mínimos. Y premios, muchas veces se están intentando acuerdos cuando estamos esperando la moción para votar. Y esa incapacidad pasa por que no existe un liderazgo dentro de los bloques que posibilite un acuerdo previo, insisto, en este sentido. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Pasó con el Ministerio de la Ley cuando podía haberse acordado y hacerse una mejor ley. Nosotros votamos, en el caso voté yo por el reforme de la Comisión que en el impuesto a la renta ponía una base de 2.600 y no la que se aprobó en el proyecto originario de 2.000 que retiraba el tema de hidrocarburos para que se analice en una ley apropiada, en trámite ordinario y no como ya se aprobó por el Ministerio de la Ley y que tenía la posibilidad de que se mantenga el impuesto a la herencia que era lo lógico y no como se aprobó ya por el Ministerio de la Ley que se elimina el impuesto a la herencia y así una serie de circunstancias. No hay la capacidad de los jefes de bloque y eso hay que analizarlo y decirlo frontalmente como para llegar a esos acuerdos mínimos. Están hablando de acuerdos más políticos que en beneficio de la gente. Posibilitamos todos, me indiscutio ahí los 130 envejistas de que pase esto por el Ministerio de la Ley cuando podía mejorarse esa normativa legal. No discuto el hecho de que quien gane más de 2.000 dólares en el país que es un mínimo número de ecuatorianos tengamos que contribuir con algo más. Pero también habría que analizar justamente qué pasa con las grandes empresas, si bien se les está poniendo alguna carga, entre comillas, pero no la suficiente. Si estas empresas de plena pandemia ganaron lo que ganaron. Entonces, esa incapacidad tiene que buscar alternativas, tiene que dar un giro. Tenemos que reclamar nosotros mismos como asambleístas dentro de nuestros bloques. Asambleísta Saquicela, y precisamente esto es lo que preocupa esto que hemos analizado en esta entrevista respecto de la actuación de la Asamblea, pero además cómo va a actuar en otros temas sensibles que estarán llegando a la Asamblea Nacional en los próximos días. El tema de la reforma laboral, lo más probable es que lleguen también reformas a la seguridad social en relación a la situación y crisis que enfrenta el Instituto Ecuatoriano, y ahí debería haber un compromiso de sensatez por parte de la Asamblea Nacional. Sí, al final del día terminamos rasgando la destinura. Dicen que UNES votó a favor de la reforma tributaria de manera oculta por acuerdos, por pactos, para archivar. Pachacuti no votó por la moción de minoría de UNES, también no sé qué pasó, y al final del día solamente un sector votó por la moción de la comisión y no se reunieron los votos. Es decir, este show que se convierte en la Asamblea Nacional va en detrimento. Un asambleísta que comenta un error con intención o sin intención afecta a la Asamblea Nacional. Que 137 no nos pongamos de acuerdo, afectamos a la institucionalidad, queramos o no queramos. Así es que debe haber ese compromiso. La ley laboral, esa reforma tiene que buscar la discusión. Vamos a ver las alternativas para con seriedad tratar esa reforma, pero llegar a acuerdos previos. No, por el caso contrario, llegar al show de estar ese rato viendo quién vota o quién no vota y que pase de nuevo por el ministerio de la ley, yo creo que la Asamblea Nacional no estaría cumpliendo para nada con su función. Pero está realmente la Asamblea Nacional debiendo al pueblo ecuatoriano, economista, asambleísta, cómo pueden suceder estas cosas. El presupuesto del Estado está a un nivel récord, 33 mil 500 millones de dólares, con un mínimo de inversión. El gobierno está basando en la tercerización, en los acuerdos públicos privados, la inversión que ojalá llegue a darse efectivamente en el país. Y contrasta con ciertas acciones absolutamente criticables, como el recorte que se hace a través de la ley tributaria a las deducciones de impuestos de ecuatorianos que enfrentan enfermedades catastróficas. Todo esto la Asamblea ve, analiza, está consciente y deja pasar. Así es, es una cuestión inadmisible de lo que ha sucedido. Si se espera de paso, esta reforma tributaria que ha pasado por el ministerio de la ley le da 1.900 millones de dólares desde el año estatal. En dos años esperamos que esos recursos dentro de la ejecución presupuestaria de 2022 no se reflejen también, sobre todo, en asistir a los sectores sociales que más necesitan. Obviamente el tema de la tercerización o de la concesión vial, de situaciones por el estilo, son positivos en algunos casos. Tal vez en el auto no estamos acostumbrados, pero si usted viene a Quito, vía terrestre y va a todo el centro de la costa, están los peajes, pero vías de primera, vías amplias de cuatro carriles que posibilitan seguridad, sobre todo, en esta situación. Tal vez eso tendrá que analizarse dentro de los marcos técnicos y económicos si procede o no procede en otros sectores del país, pero de esos 1.900 millones dentro del marco de fiscalización serio que tiene que estar en la pandemia nacional, que es desclarecer las costas, no perseguir a nadie, también habrá que ver cómo se aplican esos millones de dólares que van a ingresar al erario nacional en el próximo año, en los próximos meses y que vayan solucionando este problema, sobre todo, como usted decía, de los municipios que más bien se podrían bajar las rentas, de los gobiernos provinciales, de las universidades, de los comunidades, de los distintos sectores, fundamentalmente de los maestros. En ese marco de fiscalización estaremos trabajando y sobre todo también en el tema que hemos tratado hoy día, que es la seriedad en cuanto a acuerdos mínimos de la clase política en la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado, abogado Saquicel. Gracias, Gustavo. Un buen día. El abogado Virgilio Saquicel es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. El abogado Virgilio Saquicel La Escuela Municipal Seшь Kun